La violencia contra los deportistas es rara, pero no significa que nunca ocurra. Desde un medallista olímpico hasta una estrella del tenis, estas estrellas del deporte saben lo que es sufrir lesiones tanto en el campo de juego como fuera de él. La Colombia de los años 80 y 90 era conocida por dos cosas, el café y la cocaína, que se exportaba a través del violento cártel de Medellín de Pablo Escobar. A pesar de las guerras entre cárteles, la Selección Nacional de Fútbol dio a la población algo por lo que sonreír cuando los cafeteros se clasificaron para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994. Colombia fracasó en Estados Unidos 94, quedando eliminada tras perder contra Rumanía y Estados Unidos. Para colmo, el primer gol encajado contra Estados Unidos fue un gol en propia meta del capitán Andrés Escobar. Según el compañero de equipo de Andrés, Freddy Rincon, que concedió una entrevista sobre el suceso a Sabotage Times en el 2011, los dueños de los equipos de fútbol de Colombia eran tipos a los que no querías molestar. Muchos eran antiguos jefes de cárteles y tenían dinero puesto en el rendimiento de Colombia. Al ser de Medellín, la gente pronto empezó a temer por la seguridad de Andrés tras su gol en propia meta. Y con razón, después del torneo, Andrés estaba en un bar de Medellín llamado El Indio. Fue ahí donde dos mafiosos le abordaron por su autogol. Las historias difieren sobre lo que pasó, pero al final, los hombres le dispararon seis veces matándolo. Se dice que los asesinos gritaron gol o autogol con cada disparo, en referencia a los comentaristas en español que gritaban eso cada vez que se marcaba un gol. Ron Artest es más conocido como el tipo que provocó la infame reyerta entre aficionados en el 2004 en Detroit. El partido entre los Indiana Pacers y los Detroit Pistons iba bien para los visitantes. Cuando el reloj corría y los Pistons iban perdiendo 97 a 82, Artest dejó que su temperamento se apoderara de él cuando cometió una falta por detrás sobre Ben Wallace, cuando iba a anotar una canasta. Wallace y sus compañeros no estaban contentos y se produjo una pelea entre los dos equipos. De no haber intervenido los fans, la cosa podría haber acabado ahí, como dijeron los locutores de ESPN en aquel momento. Los fans de los Pistons, frustrados por sus jugadores, llevaban tiempo insultándoles. Uno de ellos lanzó una bebida a Artest, que no le lesionó. Aunque la NBA habría esperado que se contuviera, Artest se hartó, se dirigió a las gradas y atacó a otro fan. Esto desencadenó una pelea a la que se unieron más fans y que se convirtió en lo que hoy se conoce como malicia en el palacio. Artest pagó cara a sus acciones. Fue sancionado con una suspensión de toda la temporada, perdiendo casi la totalidad de su salario de 5 millones de dólares. Zvonomir Boban fue capitán del equipo croata Dinamo Zagreb, que en 1990 jugó en la Primera División Yugoslava. Pero ese año se hizo famoso por negarse a que la policía le diera una paliza. En 1990, Yugoslavia se estaba desmoronando, y eso se notó en el mundo del deporte. En mayo, el calendario deparaba un partido volátil entre el Estrella Roja de Belgrado y el Dínamo de Zagreb, en el estadio Maksimir de la capital croata. Las tensiones llegaron a un punto de ebullición, y antes de que empezara el partido se produjo un motín masivo. La mayoría de los jugadores regresaron a los vestuarios. Boban permaneció en el campo y se enfrentó a la policía, en su mayoría serbia, que estaba golpeando a un hincha del Dínamo. Como muestra el video de un ángulo de los disturbios, muchas veces omitido, los policías le atacaron también con porras, y uno de ellos parece que asestó un golpe en la cara de Boban. Boban consiguió zafarse, y si se hubiera retirado, podría haber sido el final, pero regresó y le dio un rodillazo en la cara a un agente. Boban fue sancionado con seis meses de suspensión por la Asociación Yugoslava de Fútbol, pero lo más importante es que, en el folclor del Dínamo, se le conoce como el jugador que inició la guerra de independencia croata, un sentimiento con el que hoy está de acuerdo. Hoy en día, el salto es el tiro estándar en el baloncesto, pero no se generalizó entre los profesionales hasta que Joe Fulkes empezó a batir récords con él, en la década de 1940. Antes de eso, la norma era un tiro a dos manos con los dos pies en el suelo. Fulkes acabó convirtiéndose en una estrella de los Philadelphia Warriors de la antigua Basketball Association of America. Según Vice, Fulkes abusaba del alcohol, aunque el término alcohólico no se había definido en la década de 1950, pero podría haberle costado la vida. En 1976, visitó a su novia Roberta Bannister. Ella tenía un hijo de 22 años llamado Greg, que odiaba a Fulkes por un sentimiento de lealtad paterno. Greg y Fulkes se ensarzaron en una discusión. Había armas en la casa. La historia cuenta que Fulkes tuvo un problema con una pistola que poseía Sharon. La esposa de Greg, Fulkes, exigió a Greg que se fuera. Greg sacó una escopeta y disparó a Fulkes a bocajarro en la arteria carótida, dejando que se desangrara hasta morir. Tenía 54 años. King Glass se dio a conocer en los círculos del voleibol como parte del equipo olímpico de Estados Unidos que ganó la medalla de plata en el 2008. Era tan buena que su alma mater, la Universidad de Arizona, retiró su número en el 2011. Tras retirarse del voleibol, Glass se instaló en su Los Ángeles natal y se hizo modelo. En julio del 2022, un hombre la atacó mientras había quedado con una amiga para comer en el centro de la ciudad. Lo que ocurrió, según Glass, fue que el hombre corrió hacia ella desde el otro lado de la calle y le lanzó un objeto metálico a la cara, provocándole un ojo morado y un corte encima de la nariz. El objeto le fracturó la cuenca del ojo en varias partes. Según las imágenes de video obtenidas por TMZ, el ataque dejó varios pequeños charcos de sangre en el suelo. Al final, Glass estaba bien. Más tarde compartió un video en su Instagram, en el que señalaba que había necesitado 40 puntos en la cara. Su agresor fue retenido por un testigo que hizo intervenir a la policía. La policía identificó más tarde al agresor como Semeontes Famaria, que fue acusado de un delito grave de agresión. En el 2010, el jugador paraguayo Salvador Cabañas era un referente en la selección paraguaya de fútbol, con un papel fundamental en el ataque del Club América mexicano plagado de estrellas. Su logro más reciente había sido ayudar a su país a clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, lo que le valió la atención del club inglés Sunderland. Pero no habría sueño europeo ni mundialista para Cabañas, cuya carrera terminó por una bala. Tras una derrota por 2-0 ante el monarcas Morelia, Cabañas, que había tenido problemas de rodilla, decidió tomarse unos días de descanso con su familia. Una noche, acudió a un establecimiento de lujo de Ciudad de México llamado Bar Bar, frecuentado no solo por famosos, también por miembros del crimen organizado mexicano, incluidos narcos. Uno de ellos, un hombre llamado José Juan Valderas, le dijo a Cabañas que estaba robando dinero de México enviándolo a Paraguay, y le disparó en la cabeza. La bala, que nunca se extrajo, dañó la visión y la memoria de Cabañas, poniendo fin prematuramente a su increíble carrera. Se vio obligado a volver a vivir con sus padres y a aceptar un trabajo como repartidor. En el 2014, intentó reaparecer en las divisiones inferiores de su Paraguay natal y de Brasil, pero resultó demasiado. Desde entonces, ha estado ausente del mundo del fútbol. Uno de los incidentes más extraños de la historia olímpica implica a un antiguo sacerdote católico y a dos corredores de maratón. El brasileño Vanderlei de Lima estaba ganando el Maratón Olímpico de Atenas 2004. De repente, el sacerdote irlandés expulsado de la iglesia, Neil Horan, saltó de entre la multitud y empujó a de Lima entre los espectadores. El empujón que se produjo en el kilómetro 22 alteró el ritmo de Lima y permitió al italiano Stefano Baldini ganar la carrera, dejando al brasileño en tercer lugar. Horan tenía creencias apocalípticas y la costumbre de interrumpir acontecimientos deportivos, sobre todo saltando en medio de la pista durante el Gran Premio de Gran Bretaña del 2003. Pero afirmó que no tenía intención de hacer ninguna acrobacia en Atenas. ¿Por qué empujó Horan a de Lima? Dijo que fue el destino, y añadió que el brasileño no habría sido ni de lejos la estrella si no fuera por él. Horan acabó en la cárcel y más tarde fue multado. En una entrevista del 2016 con The New York Times, Horan dijo que guardaba rencor a de Lima porque el brasileño nunca había reconocido sus cartas de disculpa. El ex sacerdote sostiene que si no hubiera empujado a de Lima, se habría desvanecido en la oscuridad en lugar de encender la llama olímpica en los Juegos de Río del 2016. Peng Shuai es una de las tenistas chinas más conocidas. Causó sensación como la jugadora de dobles número uno del mundo, ganando el dobles tanto en Wimbledon como en el Abierto de Francia en el 2013. Una década más tarde sería más conocida por su denuncia Hashtag MeToo yo también contra el viceprimer ministro chino Gaoli Zhang, uno de los funcionarios del Partido Comunista Chino con quien mantuvo una relación. En una publicación en la red social china Weibo afirmó que Zhang la agredió sexualmente en el 2018. Las acusaciones de agresión criminal implicaron al Partido Comunista Chino y resultaron embarazosas para el estado, por lo que Pekín puso freno a la historia, según NPR, independientemente de la veracidad. En el 2022, Shuai concedió una entrevista a la revista francesa L'Equipe organizada por el Partido Comunista Chino, en la que se retractó de todas las acusaciones contra Zhang. Shuai desapareció de la escena pública, salvo en algunas apariciones en medios de comunicación estatales aprobadas por el Partido Comunista Chino. Esto suscitó preocupación por su seguridad, su libertad para hablar y moverse por China. Y por si el Partido Comunista Chino había tomado el control de sus redes sociales. De ser cierto, sería una de las víctimas más destacadas del estado de vigilancia de China. La tenista Monica Sells estaba en la cima del mundo en 1993. Con solo 19 años, había destronado a la alemana Steffi Graf y ganado ocho de los once torneos del Grand Slam. Los seguidores alemanes de Graf parecían resentidos. Un tornero alemán llamado Gunther Parch se tomó el ascenso de Sells como algo personal. Así que cuando Sells fue a Hamburgo a jugar contra Magdalena Maliva, Parch se las arregló para llegar a la pista y apuñalarla por la espalda. Sells recibió una cuchillada en la columna vertebral y el homóplato, evitando la parálisis porque estaba encorvada cuando el cuchillo le entró por la espalda. Nunca recuperó su primera posición en el mundo del tenis, mientras que Steffi Graf la recuperó. Para colmo, Sells nunca vio justicia por el ataque. Pasó dos años en fisioterapia y no volvió al tenis hasta 1995, pero nunca volvió a ser la misma. Parch recibió una condena condicional de dos años porque solo había pretendido lesionar a Sells. Los mundo del tenis criticó el veredicto, señalando que Sells podría haber muerto. Tras haber competido en varios triatlones a nivel de élite desde el 2015, la vida del triatleta sudafricano Malengi Walla cambió en el 2018 cuando sobrevivió a un ataque mientras entrenaba en su casa en Sudáfrica. Walla había salido a entrenar una mañana cuando tres hombres le tendieron una emboscada. Lo arrastraron detrás de unos arbustos a punta de pistola y procedieron a intentar amputarle la pierna con una motosierra. Walla declaró a BBC que los médicos intentaron por todos los medios salvarle la pierna. Lo ingresaron cinco veces en el hospital y lo operaron varias veces para reimplantársela, pero al sexto intento contrajo una infección y tuvieron que amputarle la extremidad y sustituirla por una prótesis. Así se acabaron sus días de competir en los triatlones. Nunca se detuvo a nadie por la agresión y el caso sigue sin resolverse. Segundo apete the bisogner o aqusi cy